Música Huele a ti mi palma, mis manos a la punta de los dedos Espalda a los pies hasta la punta de los pelos Mi sabana, mi almohada y mi pelo Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se han congelado hasta mis huesos El sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas en mi congelo Desaprenda que usabas después del amor Antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera Que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Tú eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos acudimos Tú eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Tú eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí Puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín De esa prenda que usabas después del amor Antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Tú eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos acudimos Tú eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí Antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi espalda y mi pecho Yres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Gracias.